¡Vamos a la lana! Quiero cantar su alegría A mi tierra mexicana No le cargo a sus volcades A sus laderas y flores Que son como talismanes Que la noven mis amores México lindo y querido Suero lejos de ti Que digan que estoy Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que me incluyendo y querido Y que me traigan a ti Que me traigan a ti Que me traigan a ti Y que me traigan a ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!